Un curso de milagros expone tres sistemas de pensamiento distintos. La mente una, la cual representa el mundo del cielo. La mente errada, la cual representa el sistema de pensamiento. La mente correcta, la cual representa el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. La mente una, este sistema de pensamiento no tiene nada que ver con este mundo. Aquí, en este nivel, no es donde tiene que hacerse el trabajo. El curso se refiere a la mente una como conocimiento. Conocimiento se refiere a Dios. El conocimiento es una experiencia de Dios. El Espíritu es nuestra verdadera realidad, nuestro verdadero hogar. Un curso de milagros nos habla de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad es Dios. La Fuente, el Padre, el Creador, Espíritu Puro. Dios es incambiable, eterno, informe y Espíritu. Por lo tanto, nada que no comparta estos atributos puede ser real. El curso dice que el mundo no es real porque no fue creado por Dios. La segunda persona de la Trinidad es Cristo. El estado natural del Espíritu es extenderse y fluir. Dios, en la creación, se extendió a sí mismo y creó a Cristo, el Hijo de Dios. Cristo también se extiende a sí mismo. El Hijo de Dios también extiende su espíritu y a estas extensiones el curso las llama creaciones. Tal como Dios creó a Cristo, Cristo también crea. Las creaciones de Cristo en el cielo se conocen como creaciones. Entonces, en el curso, la palabra creaciones significa el proceso natural de la extensión del Espíritu. Nosotros, como Cristo, creamos al igual que Dios, pero no somos Dios. Somos extensiones de Dios. Somos sus hijos, pero no somos la fuente. Solo hay una fuente y esta es Dios. Creer que somos Dios es hacer lo que quiere el ego. Es decir, creer que somos autónomos y que tal como Dios nos ha creado, podemos crear a Dios. Si creemos esto, estamos diciendo, yo soy el autor de mi propia realidad. Si nos ponemos en competencia con Dios, tenemos problemas. Junto con Cristo, las creaciones constituyen la segunda persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. En el mismo instante en que creímos que nos separamos de Dios, establecimos un nuevo sistema de pensamiento. En el curso, la palabra respuesta con R mayúscula se puede reemplazar por Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el eslabón que nos dice que la separación jamás sucedió. Jesús presenta a Dios y su creación como un hecho y recalca que es imposible entender lo que está más allá de la capacidad de la mente separada, la cual hizo el cuerpo y el cerebro para evitar esta comprensión. Un curso de milagros está escrito en dos niveles. El primer nivel nos muestra la diferencia entre la mente una y la mente separada. El mundo y el cuerpo son ilusiones hechas por el ego y simbolizan la separación de Dios. El segundo nivel contrasta la mente errada con la mente correcta. Es este mundo donde creemos que estamos. En este nivel podemos mirar al mundo con el ego, reforzando así la separación, o podemos mirarlo con el Espíritu Santo y aprender nuestras lecciones de perdón. En la próxima clase continuaremos con los otros dos sistemas de pensamiento que nos faltan. Nos vemos. La mente errada. El sistema de pensamiento del ego. Un curso de milagros está presentado en forma circular. Esto quiere decir que va girando sobre el mismo tema una y otra vez. Por eso es un proceso. Lo iremos comprendiendo progresivamente. Las tres ideas claves para comprender el sistema de pensamiento del ego son el pecado, la culpa, el miedo. Pecado en el curso significa separación. El pecado por el cual nos sentimos culpables es nuestra creencia en la separación de Dios. Esta creencia da origen al ego, un yo separado de nuestro verdadero ser. Ser en el curso es sinónimo de Cristo. Por razón de creernos separados del ser, tenemos estos sentimientos de odio, de rechazo a uno mismo. Tenemos sentimientos de ser incompetentes, fracasados. Sentimos un vacío que nos falta algo de estar incompletos, de ser erróneos, de que hemos hecho algo malo. Esta creencia en la separación de Dios trae como consecuencia la culpa. La culpa es inconsciente. Como es inconsciente, no la vemos y esto hace que sea inaccesible para nosotros. Este sentirnos culpables hace que creamos que merecemos un castigo. Este creer que seremos castigados genera miedo. Como creemos haber pecado contra Dios al separarnos de él, entonces creemos que será Dios mismo el que nos castigará. Al tenerle miedo a Dios, hemos cambiado al Dios de amor por un Dios de miedo, de odio, de castigo y de venganza. Inconscientemente creemos que Dios nos va a matar. De esta manera Dios se convierte en nuestro enemigo. Creamos un Dios a imagen y semejanza de nuestro propio ego. Resulta para nosotros imposible vivir con ese miedo, ese auto-odio y culpa en nuestra mente, consciente. Vivir con esa ansiedad y terror. Como hemos convertido a Dios en nuestro enemigo dentro del sistema de pensamiento del ego, ahora no podemos acudir a él para pedirle ayuda. Entonces le pedimos ayuda al ego. Y el ego nos da su ayuda. La negación y la proyección. Continuaremos con el sistema de pensamiento del ego en la próxima clase, hablando de la negación y la proyección. La negación y la proyección. La culpa, el pecado y el miedo, lo empujamos fuera de nuestra conciencia. Es decir, lo reprimimos o negamos. Negamos su existencia. Fingimos que no está allí, pero esto no funciona. En cierto nivel sabemos que esta culpa está ahí. Entonces, el consejo que nos dio el ego de negar la culpa, el pecado y el miedo, no nos da resultado. No nos da resultado. Por lo tanto, hablamos con nuestro ego y le decimos, haz alguna otra cosa, porque con esto no es suficiente. Bueno, nos dice el ego, sacatela de encima y ponla afuera. Es decir, proyectala. Proyección significa que tomas algo de tu interior y dices que realmente no está ahí, está fuera de ti, en alguien más. Es decir, ahora decimos, no está en mí, está en ti. Yo no soy responsable, tú eres el culpable. Luego de hacer esto, ponemos una distancia entre nosotros y nuestros pecados. Como no queremos estar cerca de nuestro pecado, nos separamos. A veces nos separamos físicamente, otras psicológicamente. Nos separamos atacando o enojándonos con el otro para justificar la proyección de esta culpa. La causa de toda ira es la de proyectar nuestra culpa. Cada vez que sentimos ira, juzgamos o criticamos a otro, es que hemos visto en el otro lo que hemos negado nosotros. Es decir, lo estoy atacando en el otro, eso que quiero mantener lejos de mí. Entonces el ego nos ayuda a sacarnos de encima nuestra culpa diciendo, reprime y proyecta. Pero no nos dice que la culpa que proyectamos es un ataque y que así nos estamos aferrando más a ella. El ego no es más que una creencia. Una creencia en que la separación es real. El ego es el falso ser que surgió cuando creímos habernos separado de Dios. El ego es realmente nada. Mientras crea que la separación es real, creeré que el pecado es real. Por lo tanto, sentiré culpa, ya sea que vea la culpa en mí o en otro. Cada vez que el ego se enfrenta al ser libre de culpa, ataca. Si eres libre de culpa, eres impecable. Si eres impecable, no hay ego. No hay manera de hacer daño a alguien, ya sea en pensamiento o en obra, sin que te sientas culpable. Más culpable me siento, más necesidad tendré de negar esa culpa y de atacar a otra persona. Mientras más ataquemos, más culpables nos sentiremos. Continuaremos en la siguiente clase hablando sobre el ataque y la defensa. Ataque, defensa. Una vez que creo que soy culpable y proyecto mi culpa hacia otro reataco, creeré que mi culpa exige castigo. Como he atacado, creo que merezco que me ataquen debido a mi culpa. Como creo que me van a atacar, creo que debo defenderme. Como niego mi culpa, siento que el ataque que viene contra mí está injustificado, o sea, que es injusto. Tengo que defenderme. Mientras más grande sea mi necesidad de defenderme, más estoy reforzando el hecho de que soy culpable. Las defensas dan lugar a lo que quieren defender. Todas las defensas nos defienden contra nuestro miedo. Si tengo miedo es porque me siento culpable. Lo que ocurre en realidad es que mis defensas refuerzan el miedo. Más me defienden contra el miedo. más me doy cuenta de que soy un ego, pecaminoso, culpable y miedoso. No necesito defienden contra el miedo. No necesito defensas. En mi indefensión radica mi seguridad. Tengo miedo porque he olvidado quien soy. El ego siempre nos dirá, ataca, defiéndete. Mira lo que te hizo. Está bien que estés enojado con lo que te ha hecho como para no estarlo. Todos necesitamos un chivo expiatorio. Algo o alguien en quien depositar nuestra culpa. Continuaremos en la próxima clase hablando de las relaciones especiales. Las relaciones especiales Un curso de milagro nos dice que hay dos clases de relaciones que establecemos aquí en el mundo. Las relaciones de odio especial y las relaciones de amor especial. Las relaciones de odio especial son aquellas en las que alguien es objeto de mi odio para poder escapar del odio que tengo hacia mí mismo. Las relaciones de amor especial son las más sutiles y las más difíciles de reconocer porque aparentan ser lo que no son. Son las que más nos engañan. Aquí queremos salvarnos de la culpa a través del amor. El principio de escasez es lo que sustenta toda relación de amor especial. Debido a que nos sentimos nos sentimos carentes creemos necesitar algo. Buscamos algo o alguien que pueda compensar esa carencia. pues el ego ya nos ha dicho Dios no te puede dar lo que te falta recuerda es tu enemigo entonces buscamos a alguien especial que satisfaga nuestras necesidades especiales. Alguien que llene mi vacío Compensar lo mal que nos sentimos con nosotros mismos haciendo algo externo que nos haga sentir bien Buscamos fuera de nosotros mismos un ídolo que pueda sustituir a Dios Aparentemente este ídolo parece protegernos de nuestra culpa cuando en realidad lo que hace es reafirmarla El hecho de necesitar algo o alguien me recuerda inconscientemente que soy culpable Tú me proteges de mi culpa No quiero ver mi culpa La experiencia de afrontar lo terrible que creemos que somos es tan sobrecogedora que haríamos cualquier cosa excepto ocuparnos de eso Las relaciones de amor especial aparentan ser lo que no son Un curso de milagros explica este tema de las relaciones especiales en una sección llamada Los dos cuadros Jesús nos explica que lo que nos seduce es el marco es decir lo que yo he puesto en el otro los colorines las cualidades pero no reconocemos el verdadero regalo de culpa y muerte Este tema de las relaciones especiales lo iremos profundizando en próximas clases En la próxima clase hablaremos del sistema de pensamiento que nos falta la mente correcta la mente correcta el sistema de pensamiento del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ofrece un camino perfecto para soltar la culpa usa la misma dinámica de proyección la culpa de proyección que el ego utiliza para crucificarnos y mantenernos prisioneros de nuestra culpa Él la utiliza para que podamos verla en otros como una oportunidad para soltarla Es decir el Espíritu Santo utiliza este proyectar la culpa fuera de mí y verla en otro como una oportunidad para perdonarla Perdón es deshacer la proyección de la culpa Entonces al perdonarla la puedo ver de otra manera Al perdonarla en ti la estoy perdonando en mí Elijo mirar al otro a través de la visión de Cristo Esto nos permite cambiar nuestros pensamientos sobre nosotros mismos Cuando proyecté mi propia oscuridad en el otro esto hizo que la luz de Cristo en la otra persona se oscureciera Esto es lo que el curso llama Velo Ver brillar la luz de Cristo en ti ahora es ver ese mismo brillo en mí Esto es descorrer el velo Debemos estar agradecidos por cada persona que aparece en nuestras vidas especialmente aquellas con las que tenemos más problemas las que más odiamos las que nos parecen más desagradables aquellas con las que nos sentimos más incómodos Porque nos damos cuenta de que si esas personas no hubieran estado en mi propia película de culpa que estoy pasando No hubiese tenido la oportunidad de ver mi culpa proyectada en esas pantallas para sanar mi mente Perdonar es Reconocer que el problema no está allá afuera en mi pantalla El problema está dentro en mi película El Espíritu Santo no está afuera está dentro de mí en mi mente Entonces tanto el problema como la respuesta están en mi mente La culpa no está en ti está en mí mismo Entonces miro junto al Espíritu esta culpa en mi interior y asumo responsabilidad por ello Si no reconozco que es mía no podré soltarla Ya ya no quiero sentirme culpable Te entrego esto Espíritu para que lo juzgues tú en favor de Dios por mí Lo dejo en manos de la paz La verdadera la verdadera meta de un curso de milagros no es que lleguemos a estar libres de problemas sino que lleguemos a reconocer lo que son y que luego nos demos cuenta dentro de nosotros mismos de los medios para deshacerlos Este no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana El trabajo consiste en observar si estoy en la mente correcta o en la mente errada Si estoy en la mente correcta todo lo que haga será correcto Si estoy en mi mente errada todo lo que haga estará equivocado Lo importante es que todo sirva como una oportunidad para vernos sin culpa Así como vemos a los demás es como nos vemos a nosotros mismos Cada problema que vemos en otro que queremos sacar de nuestras vidas es el deseo secreto de excluir de nosotros mismos alguna parte de nuestra culpa y no tener que soltarla En la próxima clase hablaremos sobre ¿Por qué se llama un curso de milagros? ¿Por qué se llama un curso de milagros? Milagro se utiliza en el curso para significar corrección La corrección de la percepción falsa Un milagro es un cambio interno cuando verdaderamente perdonamos cuando nuestra propia culpa hemos estado escapando toda una vida o muchas vidas de la culpa de la culpa y el miedo por eso a medida que nos vamos acercando a ellas a la culpa y al miedo nos vamos aterrorizando esta culpa es la cosa más devastadora y aterradora del mundo debemos ser pacientes e ir lento debemos trabajar lentamente con el curso porque de lo contrario nuestro miedo aumentará y no lo podremos manejar por eso este camino se recorre de la mano del Espíritu Santo no podemos hacerlo solos él es nuestro guía y nuestro consolador sin este sentimiento de consuelo y seguridad no podemos trascender el ego cuando empezamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo el ego se pone malo las cosas parecen ponerse difíciles pero aunque parece que las cosas están empeorando podría ser cuando realmente están mejorando los milagros ocurren a través de nosotros pero no los hacemos nosotros hay alguien que nos está ayudando a lograrlo él está en ti pero no es de ti viene de una parte tuya que no es tu ser egoico el ataque del ego viene justo cuando pensamos que nos estamos librando de él si vamos bien y algo empieza a martillarnos en la cabeza indica que el ego se ha asustado en ese momento debemos hacernos a un lado pedir ayuda al Espíritu Santo para mirar nuestro miedo así nos daremos cuenta de que eso no es lo que parece en la próxima clase hablaremos sobre el papel de Jesús el papel de Jesús en un curso de milagros primero vamos a aclarar el término resurrección entendido desde el punto de vista de un curso de milagros resurrección significa despertar del sueño de la muerte la resurrección es de la mente no del cuerpo para beneficiarnos de un curso de milagros no es necesario creer en Jesús como nuestro salvador personal pero en algún nivel tenemos que aceptar el hecho de que la resurrección es algo que pudo haber ocurrido aún cuando no creamos en Jesús tampoco podremos aceptar el curso a menos que aceptemos que la muerte es una ilusión la resurrección de Jesús demostró que el pecado del mundo de asesinato contra él no tuvo efecto Jesús está aún con nosotros por lo tanto nadie pudo matarlo lo que quiere decir que los que en apariencia asesinaron su cuerpo no pecaron solo se equivocaron tú deshaces la causa al demostrar que no tuvo efecto lo más difícil es enfrentarse al ataque con perdón pero esa es la única cosa que Dios nos pide esa es la cosa que hizo Jesús Jesús nos presta su ayuda y nos pide que la aceptemos compartiendo su amor con la persona que nos está atacando para perdonar Jesús es la manifestación del Espíritu Santo Él nos pide que nos unamos a Él para compartir su percepción del mundo a medida que nos identifiquemos con Él nos convertiremos en manifestaciones del Espíritu Santo y nuestra voz se convertirá en su voz Él nos dice te necesito tanto como tú me necesitas a mí Jesús nos necesita para que soltemos nuestro ego lo suficiente para permitirle hablar a través de nosotros es necesario que perdonemos a Jesús Él no nos pide que lo tomemos como nuestro maestro Él sólo pide que lo miremos de manera diferente y no lo hagamos responsable de lo que otras personas han hecho de Él nos dice se han hecho amargos ídolos del que sólo quiere ser un hermano para el mundo Jesús quiere que lo tomemos a Él como modelo de aprendizaje nos pide que le pidamos ayuda cuando nos vemos tentados a sentir que se nos trate injustamente cuando creemos que somos víctimas de algo o alguien nos pide que recordemos que sólo podemos ser víctimas de nuestros pensamientos que la paz y el amor de Dios que son nuestra verdadera identidad no puedan ser afectados por lo que otros hacen o parece que nos hacen Jesús cuando estaban atacándolo no devolvió el ataque sino que continuó amándolos y perdonándolos al demostrarles que su pecado contra Él no tenía efecto por lo tanto ellos no habían pecado simplemente se habían equivocado simplemente habían pedido ayuda no enseñes que mi muerte fue en vano más bien enseña que no morí al demostrar que vivo en ti la enfermedad la enfermedad sirve al propósito del ego de dirigir nuestra atención hacia el efecto el cuerpo y no hacia la causa la mente la enfermedad es un conflicto en la mente que se desplaza sobre el cuerpo la enfermedad es la culpa proyectada sobre nuestro cuerpo el conflicto en nuestra mente es entre el ego y Dios inconscientemente inconscientemente cuando enfermamos estamos intentando castigarnos a nosotros mismos antes que permitir que Dios nos castigue el ego cree castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios luego trata de proyectar la responsabilidad de nuestro sufrimiento por estar enfermos sobre otras personas un curso de milagros dice que la enfermedad es una decisión es pues intencional refuerza la creencia en la separación la cual hizo que surgiera la culpa que sirve de fundamento a la decisión de enfermarnos el síntoma de la enfermedad refleja el tipo específico de falta de perdón que yace sepultado en la mente del ego toda enfermedad es un signo de que la mente está dividida creemos que el cuerpo es autónomo vulnerable a fuerzas fuera de sí mismo y capaz de ser sanado por otras fuerzas externas la enfermedad es una defensa contra la verdad quiere decir que a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual y vamos recordando nuestro verdadero hogar el ego atacará esta verdad reforzando nuestra identidad física enfermándonos si sentimos dolor hacemos el cuerpo real así el ego se pone a salvo del ataque de la verdad la disminuta la disminuta idea loca un curso de milagros nos dice que esta diminuta idea loca el pensamiento de separación pareció surgir en la mente del hijo de dios pero que en realidad jamás jamás sucedió de esta idea el hijo de dios olvidó reírse es decir que se lo tomó en serio es decir que donde todo era uno unidad surge el pensamiento de separación dualidad así es como surge la mente dividida el ego y el espíritu santo también aparecen dos maneras diferentes de mirar esa idea la manera del espíritu santo expiación la manera del ego separación el espíritu santo es la memoria que une al hijo de dios con su padre esa memoria está siempre presente en nuestras mentes pero también está la diminuta idea loca la que nos dice en nuestras mentes que la separación fue real el ego nos dice que no solo ocurrió la separación sino que este acontecimiento fue terrible el hijo de dios sería el tomador de decisiones en la mente el tomador de decisiones es la parte de la mente dividida que elige entre ambos sistemas de pensamiento cuando el curso dice tú se está refiriendo al tomador de decisiones dentro del sueño el hijo de dios existe ahora como un ser separado que tiene la libertad para elegir escuchar al espíritu santo o al ego sea identificado con la individualidad le gusta ser autónomo le gusta estar por su cuenta es decir le gusta ser especial cuando dentro del sueño nos demos cuenta de lo que hemos hecho comprenderemos por qué esa culpa es tan fuerte estamos aquí identificados con el ego elegimos creer lo que nos dijo el ego y nos convertimos en él este es el precio que pagamos por invertir en el especialismo por estar por cuenta propia por habernos olvidado de reír de la diminuta idea loca en la próxima clase hablaremos del mundo y el cuerpo